El candidato presidencial ganador, Andrés Manuel López Obrador, propuso a Marcelo Ebrard para ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores en su próximo gabinete de gobierno. La administración del presidente Donald Trump señaló que debido a la política migratoria de tolerancia cero, se redujo en 18% el número de detenciones de inmigrantes durante junio en comparación con el mes anterior. El gobierno del Estado de México informó que, tras las cuatro explosiones ocurridas en talleres de pirotecnia en la zona de La Saucera, municipio de Tultepec, hasta las 17 horas se tiene registro de 24 personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, así como 49 lesionados. Wikipedia, la enciclopedia digital de contenido libre, reabrió la mañana del 5 de julio su portal, el cual había sido apagado en protesta a una legislación sobre derechos de autor que fue rechazada por el Parlamento Europeo. Las exageraciones de Neymar durante sus caídas en el Mundial de Rusia quitaron 14 minutos de juego en los cuatro partidos que disputó, 5 minutos y 29 segundos en el partido contra México, según un cálculo realizado por la RTVE Pública Suiza. La película Ant-Man and the Wasp de Marvel Studios es el nuevo capítulo en su universo cinematográfico y a partir del 5 de julio se proyectará en los cines mexicanos. Una colección de seis cuadros de gran formato sobre la vida de San Francisco de Asís, uno de los cuales tiene la firma del pintor poblano Gregorio José de Lara, es restaurada por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia.